La policía de Oklahoma persigue a ese coche rojo que huye a toda velocidad por las calles de la ciudad estadounidense. Las patrullas llevan varios kilómetros pisándole los talones, pero es en ese momento cuando uno de los vehículos policiales consigue sacarlo de la calzada. El coche del sospechoso queda acorralado y el fugitivo sale con las manos en alto. Se tiende en el suelo y se entrega a los agentes que lo detienen allí mismo. De momento se desconoce por qué lo perseguían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!